Hola amigos de Hogar Televisión, un placer saludarlos, me encanta mucho estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Piedad Rodríguez y hoy les traigo un hermoso, hermoso proyecto que yo sé que les va a encantar. Son letras en 3D. ¿Para qué nos sirven? Para muchas decoraciones, decorar los cuartos de los niños, hacer el letrero de navidad para nuestra navidad, celebrar un cumpleaños. Para cualquier motivo nos puede servir estos hermosos proyectos que estamos viendo en el mercado. Son letras en 3D que normalmente tienen un costo muy elevado, pero nosotros lo vamos a hacer hoy con cartón corruga, con cartón reciclado. Vamos a ver los materiales amigos. Bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver, son letras hermosas. Vamos a prenderlas porque tienen detallitos muy lindos que les podemos hacer nuestra decoración. Lo primero que vamos a hacer, vamos a reciclar las cajas que tenemos en casa. Entonces, al reciclar nuestras cajas, vamos a desbaratar, las cajas sean grandes, medianas, pequeñas, las que tengamos, para poder hacer nuestras letras. Como pueden ver, yo ya la traigo aquí recortada, nuestras partecitas. Entonces, vamos a tomar la regla y vamos a cortar el cartón por el tamaño que queramos nosotros, la palabra, la letra o lo que queramos formar. Si solamente queremos una letra, posiblemente puede hacer que queramos escribir love, posiblemente puede hacer que queramos escribir navidad para ponerlo encima de nuestra chimenea. Entonces, dependiendo de la palabra, así mismo vamos a mirar el tamaño que vamos a utilizar de la letra. Yo quise en este caso traer este tamaño de letras, más o menos 30 centímetros de alto por 8 o 10 centímetros de ancho. Ustedes pueden tomar en la medida que quieran. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hay muchas formas de hacer este tipo de letras. Las podemos hacer totalmente cuadradas con la técnica del cubismo, que la conocemos mucho, los cuadros en cubismo, o las podemos hacer en forma circular. Por ejemplo, la O, la P, la G. Son letras que van a necesitar de una forma circular para poderlas cerrar. Entonces, a mí me pareció más lindo y más práctico el día de hoy traerles en forma de cubismo. Entonces, todas las esquinas de la letra, todos los bordes sean redondos o sean ovalados, los vamos a hacer rectos. En este caso, traigo la L. Entonces, lo único que hacemos es tomar la medida exacta que quiero. Por ejemplo, esta tiene 29 centímetros de alta por 9 centímetros de ancho. Entonces, tomamos el alto, el ancho y la vamos cerrando. Entonces, 29, 9. Esta es el largo que queramos. Si queremos hacer la letra más larga, podemos tomar esa medida. Si no, la podemos recortar un poquito. Es a gusto de cada quien. Yo quise dejarle a esta L 20 centímetros de larga. Entonces, 29 por 20 por 9. Y la cierro en la misma medida, 9 centímetros y 9 centímetros. 9 centímetros de ancho, 9 centímetros de alto para cerrar nuestra L. Esta L la vamos a sacar cuatro veces. La vamos a sacar cuatro veces. Dos veces en cartón grueso, como este, y dos veces en cartón más delgadito. Puede ser el cartón que normalmente vemos en que traen las camisas de los hombres. Cuando compramos una camisa empacada en bolsa, ellas normalmente traen un cartoncito. Ese cartoncito nos puede servir. O sencillamente en cartulina, la cartulina que venden en el mercado. Entonces, sacamos dos veces la L o la letra en cartón grueso y la vamos a sacar dos veces en cartón delgado. ¿Por qué vamos a sacarla dos veces en cartón grueso? Porque nos va a servir. Vamos a necesitar la base y la tapa. Entonces, esta es la base y esta es la tapa. Y los dos cartones delgados los vamos a utilizar para forrarlos en la cartulina decorativa. Si queremos cartulina como el diseño que yo traje el día de hoy, si la queremos hacer en un solo fondo, si de pronto la queremos hacer en tela, hermoso proyecto en tela, porque lo único que vamos a hacer es tomar el cartón delgado y lo vamos a forrar en el cartón que queramos. ¿Listo? Como estas que traigo yo el día de hoy. Vamos a detallarnos en este pequeño detallito que les traigo es que cuando vayamos a forrar las letras, no podemos forrarlas por ambos lados. Es mejor colocarlas en una mesa, un corte para un lado y el otro corte para el otro lado. ¿Para qué? Para que nos quede bien forrados. ¿Listo? Entonces, recuerden esto porque hay veces tendemos a equivocarnos y terminamos forrando la letra por el mismo lado. Entonces, este es un tip para que tengamos en cuenta en el momento de que vayamos a forrar nuestro cartón delgado. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la L que es la base. Ahora le vamos a hacer lo que vienen los bordes, que es lo que me va a dar el ancho de la letra. Entonces, dijimos que la vamos a hacer de 9 centímetros. Entonces, vamos a tener que recortar cartones rectangulares para cubrir los laterales, que son estos, estos y estos y las partes de arriba. Todas van a ser de 9 centímetros. ¿Por cuánto? Por dependiendo del corte que le vayamos a hacer. Entonces, en este caso, tenemos que este corte tiene 29 por 9. ¿Este para dónde iría? A formarnos acá. El ancho de la letra. Entonces, vamos a ir pegándolo de una vez. ¿Por qué lo debemos pegar de una vez? Porque resulta que cuando nosotros vamos a tomar los cartones y los vamos a cortar, hay veces que nos quedan o más pequeños o más grandes. Y cuando ya todo lo tenemos pegado y vamos a pegar el último o el penúltimo, resulta que nos quedó más pequeño o más grande. Entonces, yo les recomiendo mejor ir tomando la medida y vamos haciendo cada corte. Entonces, tomamos los 29 centímetros y los 9 de ancho para venir a darle el fondo a la letra. Y pegamos con silicona caliente, con silicona fría, con pegamento blanco o con cualquier pegamento que encontremos en el mercado. Hay infinidad de pegamentos que nos pueden servir para estos proyectos. ¿Qué pasa con la silicona caliente que nos permite pegar instantáneamente? Entonces, aplicamos silicona en el borde y pegamos nuestra primera pieza. Le hacemos un poquito de presión y ya vamos teniendo la primera parte del fondo de nuestra letra. Recuerden amigos, son letras en 3D. Así es, son conocidas en el mercado, letras en 3D. Ya tenemos la primera parte. Ahora ¿qué vamos a hacer? Estamos tomando en estos momentos los laterales de arriba a abajo. Entonces, vamos a pegar ahora el del frente. Igual, tomamos la medida. ¿Cuánto tenemos de acá? Acá, tomamos esa medida y el ancho recuerde que es de 9 centímetros. Entonces, esta es nuestra otra pieza para ensamblarla al frente de la pieza más larga que ya pegamos. Hacemos presión para que nos pegue y listo. Ya tenemos la segunda parte de nuestra letra. ¿Qué pasa? Para que no se nos vaya de pronto a soltar la pieza que ya hemos pegado, les recomiendo que a las piezas que vayamos pegando las vamos a reforzar con silicona. Sencillamente les aplicamos por dentro un refuerzo de silicona caliente y esto hace que quede más firme la pieza que acabamos de pegar. Listo. Ahora nos vamos a la última pieza que nos hace falta, de arriba a abajo, que es esta. Igual, tomamos la medida. ¿Cuánto tiene de arriba a abajo? Nuestro ancho de la letra y recuerden, el fondo es de 9 centímetros. Entonces, venimos y la pegamos acá. Listo. Y nuevamente reforzamos con silicona caliente. Para darle más firmeza a la pieza que acabamos de pegar. Ahora, sencillo. Vamos a seguir con las otras tres que nos hace falta, que es la parte de arriba, la parte del medio y el fondo. Lo mismo. Tomamos la medida. 9 centímetros por los 20 centímetros, que es el largo de la letra y pegamos. Listo. Vamos a reforzar acá, en esta partecita. Recuerden ir pegando por partes. Y luego los refuerzos los hacemos por dentro con la silicona caliente. O si lo vamos a utilizar con pegamento blanco, igual también lo podemos hacer. Y listo. Tenemos ya la base de la letra. Luego recortamos la pieza de la parte de arriba y con mucho cuidado venimos y la ensamblamos. pegamos nuevamente los extremos a un lado hacemos presión para que no se nos mueva y pegamos al otro lado. y listo. Ya casi tenemos lista nuestra caja, nuestra letra. Y la última pieza. Recuerden ir tomando la medida. Sencillo. Sencillo. Tomamos la medida desde el orillo de la pieza que ya ensamblamos a la otra pieza. Y esa es la medida que vamos a cortar en el cartón. ¿Para qué? Para que nos case exactamente. Y la letra se nos vea perfecta. Que no tenga ningún... ningún corte irregular. Listo. pegamos aquí en esta esquinita. Un proyecto muy hermoso, muy bonito. y hacerlo con mucho cuidado nos queda aún más hermoso. Esperamos un momento a que nos seque y venimos y le hacemos el pegue al otro lado. para dejar totalmente cerrada nuestra caja, nuestra letra. Listo. Ya tenemos la primera parte de nuestra letra. Está ensamblada. Está ensamblada. Tiene ya su fondo. Sabemos el tamaño. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuevamente otro trozo de cartón reciclado. y ese es el que nos va a servir de tapa. Sencillamente recortamos. Recuerdan que recortamos cuatro veces la L. Entonces, vamos a tomar la segunda L de cartón grueso y ella es la que nos va a venir a cerrar nuestra letra. Entonces, pegamos. Sencillamente aplicamos silicona. pegamos al frente y vamos cerrando por todos lados. Le vamos haciendo presión con la silicona para que nos quede bien cerrado y bien pegado. Que no se nos vaya a despegar la letra. Bueno, después que tenemos ya nuestra letra totalmente cerrada, ahora la vamos a decorar. Y la decoración es muy sencilla. Recuerden, lo podemos hacer con cartulina. En este caso, yo traigo cartulina. La podemos hacer en tela. La podemos hacer en foamy. Podemos aplicarle una técnica de encolado o de coupage. La podemos pintar. O sea, hay cualquier cantidad de decoraciones que le podemos hacer a nuestra letra. Listo. Cuando ya la tenemos totalmente pegada, cerrada, si de pronto hay cortes que nos sobran, sencillo, cogemos las tijeras, le vamos recortando los bordecitos que nos hayan quedado de pronto muy salidos para que nos quede bien pareja, bien presentada. Bueno, ahora la vamos a decorar. ¿Cómo la vamos a decorar? Lo primero que vamos a hacer es pegarle a nuestra letra el borde, toda la cartulina que nos va a bordear nuestra letra. Yo quise traerles hoy cartulina negra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la medida. Recuerden que son 9 centímetros el fondo de nuestra letra. Y vamos a cortar una tira larga de cartulina negra con medio centímetro más a cada lado. O sea, vamos a tomar 10 centímetros u 11 centímetros, lo que queramos. Porque esos centímetros de más que vamos a tomar nos va a servir para darle nuestro borde hacia adentro, forrando nuestra letra hacia adentro. Y el borde no se nos vaya a ver, se nos vaya a ver parejo. Vamos a hacerlo. Entonces, yo tomo la cartulina negra y yo le quise tomar, la quise dejar de 11 centímetros. Y vamos a comenzar a forrar. Bueno. Entonces, después de que tenemos ya cortada nuestra tira de cartulina con los 2 centímetros o el centímetro que le queramos dejar a lado y lado para hacerle nuestro terminado en las esquinas. Entonces, vamos a pegarla. Entonces, venimos y tomamos la primera distancia, que es el alto. Y recuerden, vamos a doblar la cartulina y le vamos a hacer un doblez perfecto para que esta esquina me quede perfecta. Y esa es la buena apariencia que nosotros le vamos a dar a nuestra letra. Y así vamos a hacer en todas las esquinas. Antes de pegarla, vamos a coger la cartulina, la ponemos encima de nuestra letra y venimos y nos damos cuenta en dónde es que le tenemos que hacer el doblez perfecto. Ya le hice mi primer doblez, vengo acá, la bajo y me doy cuenta que aquí encuentro otro doblez, levanto la cartulina, la doblo, le hago presión con la uña para que me quede perfectamente doblada, sigo bajando y me doy cuenta que aquí encuentro otro doblez, meto la cartulina, lo marco, vuelvo y levanto y así de esta manera le damos toda la vuelta a la letra para que nos vaya quedando perfecto las esquinas rectas. Nuevamente encontramos otra esquina, le hacemos presión, damos la vuelta y este es nuestro último doblez que le hacemos, nuestro último corte que tenemos. Y ahora sí. Ah bueno, aquí les dejé una pestañita para sencillamente cerrarla. ¿Listo? Vamos a comenzar a pegarla. Y debemos ponerla en todo el centro. Recuerden que a un lado queda un centímetro, al otro lado queda el otro centímetro. Y listo. Ya podemos pegar nuestra cartulina negra. Vamos pegando suave para que no se nos vaya a maltratar la cartulina, ya que la cartulina tiende a doblarse, las esquinas a dejar marcas. Entonces esto hace que se deteriore nuestro proyecto y no se vaya a ver bien presentado. Recuerden ir mirando que vayan quedando el centímetro de más a cada lado. Seguimos haciéndole presión y como se pueden dar cuenta va quedando muy pareja, muy bien presentada las esquinas donde les recomendé hacerle el doblez. Fíjense que se ve perfecto. Queda muy bien marcado. Y la letra se entiende perfectamente. Y pegamos la última parte. Listo. Tenemos totalmente forrada los lados de la letra. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como dejamos los dobleces en las esquinas, vamos a tomar las tijeras y sencillamente hacemos cortes donde hicimos dobleces. Todas las esquinas donde está doblado, ahí hacemos un corte. Listo. ¿Estos cortes para qué los hicimos? Porque ahora esa pestañita que nos quedó las vamos a doblar hacia adentro. Y ella es la que nos va a dar un terminado perfecto a nuestra caja en todos los bordes. De esta manera. Vamos entrando con mucho cuidado. Y tratando de marcar muy bien la pestaña. Por todos los lados vamos a hacerle eso. Lo mismo lo podemos hacer cuando lo hagamos en tela. O lo hagamos en foamy. También igual. Exactamente igual. La misma técnica que estoy utilizando acá en estos momentos con la cartulina. Lo mismo lo vamos a poder hacer con el foamy, con la tela, con el material que queramos escoger. Vamos marcando muy bien todas las pestañitas por todos los bordes. Nos ayudamos mucho de las esquinas porque como son rectas se nos facilita muchísimo hacer el corte. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar las pestañas. Todas esas pestañitas que dejamos, que marcamos en los orillos, ahora las vamos a pegar. Entonces cuando ya tenemos toda la cartulina o la tela o el foamy, vamos a comenzar a pegar esas pestañitas. Un proyecto muy lindo para unos 15 años. Escribir el nombre de la muñeca que está cumpliendo los 15. Perfecto. Para decorar el cuarto del bebé. Para muchas cosas podemos utilizar estas lindas letras. Listo, le vamos dando ya la forma correcta a nuestra letra, bonita, bien presentada. Porque esa pestañita que le dejamos precisamente nos sirve para eso. Para darle una buena presentación a las esquinas de la letra. Ya casi terminamos. Nos hace falta acá las últimas pestañas. Y listo. Queda totalmente forrado los laterales de la letra. Listo. Si de pronto vemos que en estas esquinitas nos sobraron pedacitos de pestañitas, tranquilos. Las podemos recortar. Sencillamente las vamos eliminando. De esta manera. Y listo. Tenemos forrado los laterales de nuestra letra. Lo último, el último paso es colocarle la parte de atrás y la parte de adelante. Que aquí viene la cartulina de diseño que ya habíamos forrado en cartón delgado. ¿Recuerdan? Las dos letras que hicimos en cartón delgado con la cartulina o con la tela o con el fome, con el material que queramos decorar. Sencillamente lo único que hacemos es cerrar nuestra caja, nuestra letra, nuestro proyecto de esta manera. La parte de atrás normalmente la forramos del mismo tono que le hicimos los laterales de la letra. Y venimos y pegamos la parte de atrás y la parte de adelante con las celes que están forradas en la cartulina diseñada. Y listo. Tenemos nuestra primera letra. Si queremos, la podemos dejar así. La cartulina ya tiene un diseño, ya tiene unos puntos, ya tiene un fondo que se ve precioso, se ve muy lindo. Pero si no, le podemos hacer accesorios. Si es una letra para una bebé, le podemos hacer un chupo, le podemos hacer apliques para colocarle a la letra. Si la queremos para una quinceañera, para unos cumpleaños, entonces le podemos poner encajes, botones, moños, cualquier accesorio que nosotros queramos ponerle, se va a ver hermosa la letra. Un tip para hacer letras. Cuando hacemos letras pequeñas, podemos hacerlas de esta manera. Si las vamos a hacer más grandes, las vamos a reforzar. De la misma manera que sacamos los cortes laterales, de esa manera también los vamos a hacer y sencillamente vamos haciéndole presión a la letra hacia adentro. Y esas cartulinas, esos cartones que hemos recortado, nos va a dar fuerza a la letra para que no se nos desbarate. Eso es todo amigos. Espero les haya gustado muchísimo. Las letras son preciosas, son muy lindas. Cualquier duda, cualquier aclaración que quieran con mucho gusto, los espero en mi Facebook. Mi taller de manualidades se llama Aula Extra del Arte. Los espero en YouTube. Mi canal se llama Aula Extra del Arte. O si quieren hablar conmigo, con mucho gusto, yo les puedo colaborar dándoles tips para que hagan diseños hermosos, proyectos preciosos, que sus hogares se vean muy lindos. El número de mi celular es 310-880-0645 y al igual ese es el número del WhatsApp. Los espero, espero hagan proyectos divinos. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!